bueno hoy tenemos un honda fit 2007 vamos a hacer el cambio del blog bueno los números varían pero tiene una bj y pues este es el mismo clock spring que lleva acá entonces para sacar esta esta parte donde va la bolsa de aire lleva unos tornillos aquí y ya se los quite ahí donde está ese hoyito y llevando tornillos llevados al lado de derecho y una al lado izquierdo ahí ya se los quite como pueden ver y ahí ya salen y pues para quitar este este conector de la bolsa de aéreas o esto solo se hace para arriba esto se hace para arriba y sale esto se hace para arriba y pues sale el conector que tenemos esta pieza afuera ahora vamos con esta otra y vean ya salió ahora este es un perno 14 ya lo aflojé y pues tenemos aquí la manchita donde va centrado el timón y aquí lo voy sacando esa manchita la ponemos para no perder lo que es que el timón vaya recto pues llevo 3 1 2 y el otro que lleva por acá es que los tornillos ahora vamos a sacar esto y estoy grabando con mi celular y pues con una mano lo sostengo pero eso es algo complicado y ya sacamos esto y este es el clock spring vamos a sacar esta esta pieza también para poder sacar lo que es el clock spring aquí lleva unos tornillos y otro tornillo vamos a sacar los tornillos para poder sacar esta pieza y otros conectores este se saca este conector pero este no este va aquí abajo el conector bueno vamos a ver si tiene más tornillos por acá bueno y aquí encontramos otro tornillo vean vamos a sacar este tornillo para poder ya liberar lo que es esta parte hacer esto para abajo bueno y ahora pues ya lo pueden ver ya está saliendo y vamos a tener que desconectar acá vamos a desconectar este otro y aquí ya tenemos lo que es el este que vamos a desconectar también y este pues que este va fijo este tiene el conector aquí abajo tenemos que seguir el cable está por acá este conector está aquí miren y lo mismo hay que hacer para poder sacarlo empujar esa pieza negra para abajo y pues va a salir vamos a empujar esto para acá vamos a ver si lo podemos hacer con el desarmador vamos a empujarlo por acá ahí ya saliendo ahí salió y ahora solo falta quitar este vamos a ver si lo podemos quitar es esta pieza que hay que quitar lleva un como tipo remache aquí bueno hay que meter un desarmador plano para que pueda salir aquí vamos a meter el desarmador y lo vamos a empujar para abajo para ver si sale aunque solamente eso es lo que está ya sosteniendo pues esta parte de lo que es el clock spring a veces estas cosas se reemplazan porque ya no funciona el pito ni tampoco funciona la bolsa de aire ya aparece la luz de la bolsa de aire en el tablero entonces por esas razones que se reemplaza bueno ya quitamos el clock spring viejo esta es la la uña que va metida ahí y pues la tuve que sacar con una tenaza con esta tenaza la tuve que sacar para poder sacar esta pieza este es el viejo miren lleva una uñita esta va colocada así como va esta otra vean ahí va la uñita y aquí arriba pues lleva otra donde ve ensamblado voy a quitar esta para poder enseñarles mejor aquí ya había metido el cable vamos a ver si lo podemos sacar aquí ya lo sacamos vean aquí en esta parte de arriba lleva otra uña que es esta esa es la que va ensamblada en la parte de arriba y pues solo se pone así ahí se mete el cable se vuelve a colocar el cable amarillo ahí se conecta y ya les voy a decir cuantas vueltas son las que tiene que tener este clock spring para que no se vaya a poder romper con el timón vamos a instalarlo ya esto va así como lo sacamos antes lleva tres tornillos uno aquí arriba y dos aquí abajo así que vamos a ya hacer las conexiones bueno ya tenemos todo conectado acá y pues para sincronizar esto o tener las vueltas que son correctas vas a dar una dos y tres llega hasta el tres este y ahí vas a dar una dos tres y después de este tres vas a contar una dos y tres y queda en el centro así es como se sincroniza y pues ya vamos a armar ya el timón para que quede ya armado todo estas cosas tienen que ir metidas acá en estos hoyitos vamos a poner el timón ahí tiene dos hoyitos ese es uno y ese es el otro y tienen que ir metidos estos dos estos dos pines bueno ya hicimos todas las conexiones y pues ya pita ya funciona el pito y pues ahora solo hay que resetear lo que es la bolsa de aire una cosa muy importante antes de trabajar en este en estos en estos clock ring clock spring perdón es que hay que desconectar la batería hay que desconectar el negativo de la batería para que no haya ningún problema vamos a vean ahí la bolsa de aire no se quita pero vamos a tener que resetearla con el escáner ahora si pita miren bueno vamos allá a ponerle los tornillos armar aquí abajo y vamos a resetear la bolsa de aire con el escáner bueno como pueden ver este es un número diferente que el que tenemos acá pero tiene la BJ y pues es es similar trae los mismos conectores la única diferencia es que los cables varían en el color y pues eso es todo pero hace la misma función así que si andas buscando un repuesto para este Honda Fit 2007 un clock spring y pues ves este número pues si este le queda perfecto bueno y ahora vamos a resetear lo que es la bolsa de aire de este Honda Fit 2007 vamos a buscar el conector ahí está ahí lo tenemos ahí está bien conectado ya vamos a conectarlo en el escáner vamos a ver ahora vamos a escanear bueno y hoy vamos a escanear para poder resetear la bolsa de aire nos vamos a Asia, aquí donde dice Asia, Honda nos vamos a 16 pin conector, Japón y escaneo automático, todos los sistemas, ahí vamos a escanear todo vamos a dejar que escanee ahí nos apareció ya SRS, que es la bolsa de aire vamos a dejar que finalice de escanear bueno son 57 códigos, así que lo que nos interesa es este vamos a darle pausa y vamos a ver este aquí nos aparece que una bolsa derecha de aire está dañada y es por eso que me parece ese signo entonces esta bolsa de aire está buena la cosa es que este carro creo que tuvo un golpe allí en ese lado por eso es que la bolsa de aire se dañó vamos a borrar los códigos pero este no se borra este siempre sigue encendido porque no tiene bolsa de aire entonces no vamos a poder resetear vamos a ver creo que está borrándolo pero no creo que se vaya a poder no no se pudo porque esa bolsa de ese lado está ya explotada bueno esto ha sido todo por hoy en este vídeo espero les haya gustado espero que hayan aprendido cómo se cambia un clock spring de un Honda Fit y pues la mayoría de veces pues estos clock spring saben fallar ya cuando el pito no funciona y ese es uno de las de los síntomas que presentan estos estos resortes que llevan un cableado por dentro bueno así que no olviden suscribirse a mi canal si eres nuevo y dale click a la campanita para que reciba notificaciones de cuando estoy subiendo nuevo contenido seguido